¿Por qué te mueves así? ¡Por el pescadito feliz! ¡Qué estupidez! ¡Y sí! El pescadito feliz era un programa que transmitían cuando el pinche mono era un nene. Estaba chao y tomaba leche. Leche chao. El chao. ¡El pescadito feliz! Es pececito, no pescadito. ¡Ah, huevo, cuate! ¡Yo me acuerdo, cuate! ¡Te chingando, chavelo, ni sabes! ¡Ah, huevo, cuate! El pescadito feliz es tan viejo que su música era en 8 bits. En ese entonces, el sonido era blanco y negro. ¡Es que loco, gordel! ¡Profundo como el mar! ¿Y por qué el video no está blanco y negro? ¿Por qué no? No. No. ¿Y ya por eso te mueves así? ¡Sí! Ese día el pinche mono se movió tanto como el pescadito feliz, que salió volando al espacio. ¡No tiene sentido eso! El pescadito feliz, todo lo puede, chavo. Mamadas, mamadas, pendejas. ¿Y ahora qué? El monero va a subir la versión de 10 horas de la rola del pescadito feliz. ¿Te acuerdas, huevo? Sí. ¿Que la suba? Sí. Se maman. Pescadito feliz, al máximo. Éxito total. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.